Bueno, la madera que ellos utilizan son principalmente tres tipos. Esta que está aquí abajo en esta jardinera es el copal. También utilizan el zompantle y el sauce. Esta actividad, esta artesanía, empezó a desarrollarse a principios de los años 50. Es decir, no es prehispánica, una actividad prehispánica o de madera serían máscaras. Esta es una artesanía contemporánea, por así decirlo. La herramienta básica que ellos utilizan son sus machetes. ¿No tienes un machete? Son los machetes con los cuales hacen los cortes más profundos. Posteriormente tienen cuchillos y los van afinando, pero hacen las tallas cuando la madera se encuentra verde. Para que sea más fácil, ya que si estuviera seca, pues tendrían que darle más duro, ¿no? Tendría más trabajo. Ahora, después de que, para poder hacer una pieza como esta, les va a tomar más o menos unos dos días. No, depende del tamaño. Si es más grande, si está por acá, pues tendrían como tres días, ¿no? De dos a tres días. Pero trabajando todo el día. Ocho horas. Este es un taller. Cuidado, 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 cuidado. En el que están involucradas más de 25 personas. Tienen ese estilo libre. No hay ningún patrón a seguir. El diseño está en su imaginación. Es la creatividad de cada quien. Además de los pinceles muy finos que utilizan, también utilizan las puntas del maguey, las puntas del agave, o la parte de atrás del pincel, para hacer la decoración. Por ejemplo, ¿Sí pueden ver aquí la espina de maguey? Esta la utilizan para hacer los puntitos. O también, el carrizo. Perdón. Pero este es el carrizo, para hacer los puntitos. Haciendo la decoración de una pieza, después de tomar tres días, voy a... ¿Está secando? ¿Sí? 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 Miren qué bella está esta. Dos días, tres días. Depende del tamaño. Depende de la decoración. Piezas más grandes, hasta una semana. Ha habido piezas enormes. ¿Están mucho? No, no, no. Vamos. Les toma casi un mes hacer esa decoración, ¿no? Así que hacer una lebrije, decimos, dos o tres días para la calle, como unas dos semanas para el secado y como unos tres días para la decoración. Estamos hablando más o menos de unas tres semanas, pero no es una sola pieza, ¿no? Hacen varias al menos tiempo. Y es un taller aquí, como les digo, que hay como 25 personas trabajando ocho horas. Ocho horas. Y hay diferentes técnicas también que utilizan. Por ejemplo, que es la pintura que está muy espesa. Bueno, pues los trajimos aquí para que estén ustedes en contacto con los artesanos. Si tienen alguna duda, se la pueden externar directamente a ellos sobre técnicas. No sé, lo que ustedes busquen, pueden captar, pueden echarla. Vamos, aquí adentro no está permitidas las grabaciones y las fotografías, por favor. Bueno, pues los trajimos aquí para que estén ustedes en contacto con los artesanos. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, miren, fue este restaurante Hacienda Cuilapa y les ofrece fúfate de comida oaxaqueña. Tenemos acá las ensaladas, salsas, chiles rellenos de queso y de picadillo de pollo. Los chiles son picantes. Tenemos los antojitos oaxaqueños, que son las quesadillas rellenas de queso con epazote y los morotes de papa con chorizo y los tacos dorados de pollo. Tortitas de espinaca, de papa y de atún. De este lado están los siete moles oaxaqueños. Mole verde con espinazo de cerdo y verduras. El más dulce de los moles, el mole almendrado o estofado y es con carne de pollo. Mole amarillo con carne de res y verdura. Mole rojo con pollo. Chichilo, el más famoso, el mole negro. Este es el mole que lleva chocolate y es con carne de pollo. Chichilo, que es uno de los moles más típicos, el menos conocido. Es hecho con chiles quemados. Tiene carne de res y verdura. Chica que tomar el marido. Pipián, el mole que está hecho con semilla de calabaza y tiene carne de pollo. En la parrilla carne asada de res y de puerco, tortillas de maíz. Sopas que quitamos de este lado. Estamos acá en la sopa de muñeca, la sopa de chile de calabaza. Y de este lado, la sopa típica de Oaxaca. La sopa de guías. Es la sopa que se echa por las guías de la calabaza. Son las hojas, el tallito. Es una sopa de verdura, es usada con elote, es musli. Al modo de comerla se le pone limón, sí, como en picante, salsa roja. Hay diferentes guisados. También están los pujoles. Son tradicionales, pujoles negras con hierba de comer. La hierba de conero es una hierba silvestre. Que se le ponen los pujoles, le doy sabor muy rico. Hay otros guisados. Allá enfrente están los pujoles. También tenemos pujoles típicos. Tenemos el mousse de mezcal, que es una receta original. El pujole cuesta 120 pesos más bebidas. Así que, buen provecho. Enfrente este lavabo, se utilizan lavarse las manos. Enfrente, vaya de hombres al fondo y el pujole a la broma. Enfrente, pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que ver. Bueno, les presento aquí a la señora Rocío. Buenas tardes, buenas tardes. Todos los que trabajan en este taller son familiares de doña Rosa. Algunos son sus hijos. En este caso, ella es su nuera. Ella se casó con uno de los hijos de don Valente. La técnica que ella nos va a enseñar es una técnica prehispánica. Rosy, ¿qué pieza vas a hacer? Un cántaro. Los cántaros son estas vasijas que ven ustedes acá. Es la pieza más representativa. Se utilizaba para llevar agua. Ella es muy rápida. Ella es muy ágil. Así que no pierdan la vista. Y se dieron cuenta, hizo una especie de cono. Y empezó a golpear en el centro para poder hacer la oquedad. A la llegada de los españoles, una de las tantas preguntas, de las cientos de preguntas que hicieron es, bueno, ¿dónde están los tornos? Al ver las vasijas redondas, no me van a hacer los tornos, ¿cómo es que los hacen? Y les explicaron que estos dos platos cóncavos funcionan como un tono prehispánico. ¿Podrían levantar las dos piezas nomás para que las vean que no están unidas? Miren, no están unidas. Estos platos giran sobre su propio eje. El barro negro es originario de México y aquí propiamente de Oaxaca. Es de este color por los minerales que contiene. Se obtienen de una mina y de esta forma se obtiene. Es un mineral. Se tiene que poner en unos tanques de agua por un espacio de húmedes hasta que pueda tener la consistencia que vemos. Desde luego, con las plantas de los pies, lo van triturando como se hace el vino. Después utilizan unos coladores, que no haya ninguna piedrita. Esta técnica que estamos viendo es técnica prehispánica. Todas las vasijas hechas por las diferentes culturas en Mesoamérica, llámense mayas, aztecas, zapotecas, olmecas, fueron hechas en esta forma. En muchos estados ya perdieron esto. Esto, Oaxaca afortunadamente es un estado con muchas tradiciones, es rico en tradiciones, todavía se preserva. Ahora, por ejemplo, en mi pueblo, el barro es la arcilla negra. ¿Ah sí? Completamente negra. Lo hornean. ¿Dónde está usted? En Jalisco. Ah. Lo hornean y se va a hacer rojo. Ah, pero la arcilla que tienen ustedes es como arenosa. ¿Sí? La de nosotros no es arenosa. Nosotros en el horno es donde toma el color, pero eso sí ya está. Aquí están para que la toque. Y la van rotando. Aquí cuando se hornea, bueno, puede salir... ¿Vos? 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 Puede salir de dos formas. Una, si sale grisácea... Se amasa perfectamente para que nadie quede en burbujas de él. Esos son los churros que decía la señora, ¿no? Que se hace así, tiene un propósito para que no haya burbujas de aire. Ya que si hubiera burbujas en el horno, tronarían. O sea, tienen que sacar todas las burbujas. Ahorita no lo hace como, digo, tantas veces como generalmente lo hacen. Porque es una demostración, simplemente. Sí, esta pieza no sirve. Sí. Nada más para hacer la exhibición, pero esta pieza no sirve. No tiene el tiempo. Y es a veces terminando la exhibición se empieza a evitar. Sí, porque esta gruesa no tiene el tiempo para detener. Ahí puede ver el largo de los churros. Que insisto, va a depender el tiempo de la pieza. Pero el barro en sí, ¿qué tiene alguna particularidad? Tiene hierro. El mineral que contiene, principalmente, es hierro. ¿Pero por qué pone negro? ¿Por qué se pone negro? Yo trabajo en una fábrica de ladrillos. Y la silla también contiene mucho hierro. Entonces, con el calor se hace oxido férrico y se vuelve rojo, no negro. Bueno, tiene varios minerales. No solamente contiene hierro. Tiene muchísimos minerales. Pero el hierro es uno de los más altos. Escuchen el sonido. Tiene un sonido metálico. Por la alta cantidad de hierro que contiene. Pero es también por una reducción de oxígeno. Ahorita nos va a explicar la señora. Y todo, todo se va haciendo con las tapas. No lo hacemos el mismo día. A la mina nada más van los hombres a traer el barro. Los doctores no vamos. Sí. Les había comentado anteriormente que este es el material. El estado natural. Este es el estado natural de la... ¿Sí? Este es el mineral. No se obtiene de una laguna. ¿Lo pican? Es una cantera. Lo ponen en unos tanques como están allá. Ah. Con agua. Para que pueda tener esta consistencia. Después de un mes. Cuando el agua se ha evaporado. Se no hace. Debe estar muy sucio. ¿No es sucio? O lo sacáis limpio. Tienes que limpiarlo. Sí, se tiene que limpiar. O sea, se mete a los tanques. Sí, sí. Se remoja. Ya que está remojado. Sí, por varios días se remoja. Se bate. Ah. Porque trae arenita, trae piedrecitas de basura. Se bate. Bien, bien batido. Claro. Después se cuela. Se cuela porque se decanta. Se cuela para que queden todas las impurezas. Todas las impurezas. Claro. Y ya se deja orear. Claro. Termina de orear y se amasa. Sí. Igual se amasa con los pies. Lo amasan. Con los pies lo amasan. Sí, los hombres. Sí. Los hombres van a la mina a traer el barro y lo amasan. Y ya no se lo que trabajamos con nosotros. Para que tengan algo que hacer. Con las manas. Que tengan algo que hacer. Sí, porque no, no tienen que hacer y... No, no. Tienen malos pensamientos. No, no, no. Dice, eh. Luego, luego, sí. Sale a defender. Les traes un momento un poco.